Claro, estoy haciendo un vídeo. Estamos en Uruguay. ¡Está tremendo esto! ¿Viste cómo va aquí la gente en el coche, en el auto? Bueno, yo no estoy segura de que esto sea completamente normal. Igual la gente se queda mirándolos, ¿no? Uy, eso es más del norte, ¿no? Lo de la Norte, ¿no? Quizás te he equivocado. Vídeo, he dicho vídeo antes, dice vídeo. Te dice vídeo. Como monte vídeo, güey. O sea, no es por coger el protagonismo yo, pero creo que es más interesante. Y no mi boca, ni cara, ya que soy yo la que hago. ¿Qué pasa? Ah, que quería que grabase yo, esa era toda la cosa. Tía. Claro, que das cool, ¿no? No, no es que te hayan grabado y te has tenido que salir, ¿no? Claro, o sea, no, solo quería salir en el vídeo. Es que lo... También estoy en Uruguay, ¿sabes? Pero tú estabas grabándome así, a lo mejor. Mira, por favor, Carolina, por favor, que prefiero subirlo, ¿vale? Igualmente, con los auriculares, no sé si estamos hablando demasiado alto. A lo mejor estamos hablando demasiado alto. Por otra vez la canción de la Generation. Por otra vez la canción de la Generation. Por otra vez la Generation. Ya, vamos. Claro, pero graba cosas interesantes, por favor, como mi cara. ¿Qué pongas la Generation? ¿Qué la acabas de poner? Para ir... Esto es un típico uruguayo. claro que pongas la generación ay tía, ¿para qué haces un vídeo para enfadarte? estaba enfadado bueno pues se confirma que el mate es como el fumar que el mate es, están aquí locos con el mate todo el tiempo cantando la gente intenta hablar sobre mi generación si lo pausas ya se ha apagado tu móvil, ¿vale? se ha apagado mierda, se ha apagado la memoria o sea, la batería, ¿te ha cogido ya la cámara? sí, lo he preparado el móvil, ¿qué importa? no es por nada bueno, creo que dos minutos y medio de vídeo es suficiente, ¿no? quizás sea suficiente o quizás no ¿por qué pones el zoom? tía, se me ha metido algo en el ojo pero mira para allá que foto tienes es como un paseo marítimo tía tía, sigo te vienes en el ojo tía es horrible tía, sigo te vienes en el ojo tía, sigo te vienes en el ojo tía tía, sigo te vienes en el ojo qué mierda, tío se me ha metido... ¿y por qué? te he dicho di adiós, no di dios, tía 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 tía